de la mesa de redacción y del equipo de este su noticiero le agradecemos que nos esté acompañando vamos a ir como siempre con el avance de la información el rector de la universidad autónoma de sinaloa el doctor juan eulogio guerraliera sostuvo reunión con integrantes de la intercamaral estudiantes de odontología resultaron ganadores en concurso nacional de fotografía clínica científica y artística buscará la guas los primeros lugares del premio nacional de servicio social 2019 este es sólo el avance de la información hacemos una pausa y regresamos con los detalles iniciamos con la información y le comentamos que el rector de la universidad autónoma de sinaloa el doctor juan eulogio guerraliera sostuvo reunión con integrantes de la intercamaral esto con la finalidad de estrechar relaciones que permitan consolidar la vinculación entre la institución y este sector empresarial todo en beneficio de los egresados el rector de la universidad autónoma de sinaloa doctor juan eulogio guerraliera se reunió con integrantes de la intercamaral con la finalidad de estrechar relaciones que permitan consolidar la vinculación entre la institución y el sector empresarial en beneficio de los egresados y de los propios negocios se tratan puntos que puedan acercar a un egresado de la guas con los objetivos que tienen los empresarios y esto es encontrar los puntos medios poder formar un joven con valores muy activo con muy buen nivel alguien que conozca de su entorno deportivo de su entorno cultural artístico pero que le dé la confianza en la pertinencia en el desarrollo de su función a los empresarios el dirigente universitario además de exponer los principales indicadores de la máxima casa de estudios a los empresarios entregó a cada uno de ellos un ejemplar de su segundo informe de labores y el catálogo de servicios de la guas quedamos en formar un foro donde trataremos estos temas podremos sacar conclusiones ahí e ir inmediatamente materializando convenios específicos parque de innovación tecnológico es el único parque aquí en méxico que está en la red mundial de parques más importante y que tenemos tecnología de punta y que es un parque que puede ser de mucha utilidad tenemos infinidad de unidades académicas con servicios que pueden dar la misma calidad con un costo mucho más accesible y que a su vez sea la posibilidad para la institución de poder aumentar sus ingresos los empresarios por su parte manifestaron su interés de trabajar coordinadamente con la casa rosalina y se dijeron orgullosos del avance que registra la institución por lo que expresaron también su compromiso de seguirá abonándole a su desarrollo el actual presidente de la intercamará licenciado josé ambrosio valenzuela garcía también presidente de la asociación de propietarios de estacionamientos privados ponderó el interés del rector de buscar la vinculación en momentos en que más que nunca los empresarios y las instituciones de educación superior requieren trabajar en equipo los empresarios ocupamos ser más productivos dar pasos firmes a la innovación a fin de generar prosperidad y de ello no será posible sin la vinculación con universidad gracias rector necesitamos de la ayuda de la universidad para mejorar la calidad de los servicios estamos convencidos de estos resultados que se van a lograr con los cuando trabajemos en equipo gobierno sector educativo empresarios también el presidente estatal de la alianza para el desarrollo y competitividad de las empresas adecen licenciado julio césar silva sin sunsa agradeció la disposición del rector para la realización del foro y el compromiso de sumar con la universidad en el ámbito de nuestra responsabilidad a nivel estado para que el trabajo de la universidad se fortalezca en el actuar de las diferentes empresas y sobre todo que quienes hoy están estudiando una carrera pues se encuentren en el sector productivo pues las oportunidades de crecimiento y no necesariamente tengamos que verlos partir hacia otros estados o hacia otros países con el señor rector y de quien reconocemos su voluntad al diálogo su compromiso de trabajo y sobre todo los logros que hoy la universidad autónoma de sinaloa tiene universidad autónoma de sinaloa en más información estudiantes de la facultad de odontología de la universidad autónoma de sinaloa resultaron ganadores en concurso nacional de fotografía clínica científica y artística haciendo una contribución importante en la obtención de mejores resultados de los tratamientos que se aplican en los trabajos de endodoncia los alumnos de posgrado alexis emmanuel guardado paredes y elizabeth carmona bernal de la facultad de odontología de la universidad autónoma de sinaloa ganaron segundo y tercer lugar en el concurso nacional de fotografía clínica científica y artística gloria yolanda castro salazar coordinador de la especialidad en endodoncia dio a conocer que este cuarto concurso de fotografía se realizó dentro del cuadragésimo octavo congreso nacional de la asociación mexicana de endodoncia del colegio de especialidades en endodoncia el cual se llevó a cabo en mérida yucatán y captó la participación de representantes de más de veinte universidades de todo el país es muy importante porque con esto demostramos nosotros a todos los posgrados y a los endodoncistas a nivel nacional que los trabajos que se están haciendo de tesis de nuestros estudiantes tienen un alto nivel científico las fotografías que ellos muestran en el congreso son fotografías de su trabajo de investigación de su trabajo de tesis que están realizando aquí con nosotros por su parte alexis emanuel guardado paredes quien ganó el segundo lugar en la modalidad científica manifestó que su trabajo representa gran relevancia en lo que se refiere a los tratamientos de conductos ya que la principal causa por la cual se realiza en endodoncias causadas por microorganismos lo que representa la base de nuevas alternativas de tratamientos que brinden mejores resultados en los pacientes esta imagen fue tomada con microscopia electrónico de barrido lo cual es la dentina del diente que está infectada por microorganismos aquí podemos ver los pequeñitos que son bacterias que es un enterococcus fecalis y estas más grandes son un tipo de hongos que es una cándida albica y aquí está todo completamente infectado de microorganismos los cuales son los causantes de las infecciones endodónticas asimismo la ganadora del tercer lugar en la justa nacional elisabeth carmona bernal explicó que su trabajo está enfocado en el acondicionamiento de la dentina para poder así colocar un poste después de un tratamiento de endodoncia lo que implica un mejor resultado en la endoprótesis la verdad este es muy satisfactorio para nosotros que que puedan valorar el trabajo que nosotros estamos realizando en la universidad porque en colaboración con todos los doctores estamos realizando lo mejor posible y que lo vean las otras universidades también y realmente en estos congresos todos aprendemos porque es endodóntico y aprendemos de todos con imágenes de sergio rubio reportó para informativo guas concepción quintana en otros temas emiten la convocatoria para el concurso nacional de servicio social y la universidad autónoma de sinaloa buscará los primeros lugares en esta justa la dirección general de servicio social universitario se prepara para participar en las tres categorías del premio nacional de servicio social cis 2019 que se otorgará en el marco del 36º congreso nacional y décimo internacional de servicio social y voluntariado universitario en octubre próximo estamos recopilando las experiencias que fueron significativas para el premio universitario guas 2019 y presentarlas de una forma mejorada y para ello vamos a instalar los talleres de mejoramiento de los proyectos para que alcancen alto nivel de posibilidad para ganar el premio nacional el titular de esta dependencia universitaria doctor víctor hugo aguilar gagiola informó que la universidad se ha posicionado con éxito en las pasadas ediciones de este concurso por lo que este año buscarán conquistar también los primeros lugares en cada una de las categorías el extensionismo universitario tiene una fortaleza que se llama servicio social y pues ahora tenemos que mostrarlo a través del premio nacional pero además también este las cosas están cambiando en política educativa en el papel de las instituciones y lo que nosotros vemos ahora en la nueva dimensión del servicio social que le tenemos que consolidar la función social de la universidad a través del servicio social por último mencionó que esta edición del congreso se inscribe en la importancia del extensionismo universitario eje en el que la universidad autónoma de sinaloa destaca fuertemente con imágenes de aurora díaz reporta para informativo guas cindy sabina continuamos el informativo guas rtb muestran estudiantes de la facultad de ciencias físico-matemáticas su ingenio y creatividad ingenio y creatividad fueron el común denominador de los estudiantes de la licenciatura en electrónica e ingenio electrónica de la facultad de ciencias físico-matemáticas de la universidad autónoma de sinaloa al presentar proyectos de fin de cursos dicha exposición de aparatos electrónicos sostuvo el coordinador de la licenciatura se hizo con la intención de observar los conocimientos adquiridos durante el semestre por parte de los jóvenes estudiantes y de esa manera calificar hasta más de dos materias por proyecto el doctor carlos duarte galván dijo que estas experiencias los acerca a los ambientes reales del campo laboral por lo que estas exposiciones que se realizan desde el 2012 contribuyen directamente a su educación integral al final de semestre siempre se le pide a los muchachos que hagan un proyecto con los conocimientos adquiridos durante el semestre en la materia entonces de hecho tienen que presentar estudiantes de todos los semestres ahorita están presentando desde primero hasta cuarto año y es un proyecto integrador donde por ejemplo los últimos semestres ellos aplican los conocimientos de varias materias para un proyecto entonces ellos ahí se están jugando la calificación prácticamente de todo el semestre en este proyecto pero es algo muy enriquecedor para ellos que que apliquen los conocimientos de las diferentes materias en un proyecto integrador duarte galván aseguró que estos eventos académicos permiten al estudiante desarrollar una cultura organizacional ya que muchos tienen problemas con sus proyectos entonces indicó los proyectos complejos requieren de mayor tiempo y prevención algo bien importante es que ellos reconozcan o sea el papel de las ciencias exactas en la resolución de problemas y la otra competencia bien importante es que ellos tengan la capacidad de implementar los conocimientos teóricos del aula en un proyecto físico que eso es muy muy importante con imágenes de sergio rubio para informativo was jaime morales en otra información le comentamos que se lleva a cabo curso de verano en la biblioteca y será sobre robótica el curso de verano mis vacaciones en la biblioteca que se realiza desde hace 20 años abordarán esta ocasión el tema de robótica informó iracema cervantes amarillas responsable de la sala de lectura infantil de la biblioteca central de la universidad autónoma de sinaloa vamos a manejar otras áreas en las asignaturas que van a estar implicadas son matemáticas ciencias español y tecnologías los costos van a ser en 400 pesos al público en general y 300 a los trabajadores de la guas y este va a ser de 9 a 1 del 1 de julio al 10 de julio indicó que se formarán dos grupos uno de 5 a 7 años y el otro de 7 a 11 años de edad y que además de robótica se manejarán otras asignaturas como matemáticas español ciencias y tecnologías respecto al personal de apoyo en estas actividades dijo que se contará con la participación de cruz isabel bernal salgueiro jefa de la carrera de ingeniería en telecomunicaciones sistema y electrónica de la facultad informática así como el personal del servicio social que estuvo en las asesorías infantiles escolares con imágenes de aurora díaz para informativo guas miguel rodríguez en más información la universidad autónoma de sinaloa través de la dirección del sistema de gestión de la calidad llevó a cabo curso sobre gestión de riesgos la necesidad de la capacitación para el personal de cualquier sistema de gestión de calidad y sistema de gestión ambiental de cualquier institución son actividades torales y de suma importancia por ello el grupo estratégico regional ger llevó a cabo el curso gestión de riesgos en las instalaciones de la torre académica culiacán de la universidad autónoma de sinaloa la uaz como líder del ger desde el 2012 convoca las instituciones educativas y empresariales a los diferentes cursos y actividades al informar lo anterior el responsable de la dirección del sistema de gestión de calidad de la universidad omar beltranza sueta dijo que este curso es parte de las actividades del mismo grupo forma parte del grupo estratégico regional de la entidad mexicana de acreditación y que promueve desde el año 2012 una de las funciones es capacitar a todos los miembros de la misma y entre ellos pues destaca en para este caso en particular el curso de gestión de riesgo que es necesario para cual cualquier sistema de gestión ambiental y sistema de gestión de calidad como requisito de estas normas de referencia indicó que la entidad mexicana de acreditación ema a través de su instructor tuvo una charla sobre la norma hizo 31 mil sobre las directrices de gestión de los riesgos dentro de los sistemas ambientales y de calidad tratan en necesariamente de la administración en la gestión del riesgo como prevenir como mitigar sobre cualquier efecto de incertidumbre que pueda pasar para cumplir y para que los procesos se desarrollen de manera satisfactoria beltranza sueta considero que estos cursos llevados por ema en las instalaciones de la universidad autónoma de sinaloa contribuyen a profesionalizar la función de los encargados de los procesos dentro de la institución nos apoya para profesionalizar más esta función llevarla transmitirla a cada uno de los procesos certificados y que ellos a su vez implementen en su quia ser diario porque el enfoque de riesgo contribuye mucho a que se cumpla en este caso con el otorgamiento y prestación de servicios correspondientes con imágenes de sergio rubio para informativo was jaime morales continuamos en informativo was rtb un total de 19 alumnos de la facultad de arquitectura realizarán experiencia de verano científico 19 alumnos de las diferentes carreras que oferta la facultad de arquitectura de la universidad autónoma de sinaloa fueron seleccionados para realizar verano de la investigación científica 2019 así lo dio a conocer anaya neda ya la rodríguez la coordinadora de intercambio vinculación académica de la facultad señaló que como parte de los programas del fin y academia mexicana de ciencias los estudiantes estarán durante los meses de julio y agosto realizando estancia veraniega en diversas instituciones del país tenemos nosotros ahorita 19 alumnos que van a realizar estancias de verano 7 en el programa del fin y 12 en el programa de la academia es una estancia corta desde 4 a 7 semanas el importante es que los estudiantes se enfoquen un poquito más a la investigación que se acerquen con investigadores sabemos que en arquitectura aunque somos una escuela más de arte pues nos gustaría que los muchachos también vean que tenemos esa ese margen también hacia la investigación destacó que este tipo de programas permite a los estudiantes interesarse por la actividad científica ampliar sus conocimientos y sus opciones de formación profesional pues como parte de su estancia realizarán una investigación de su interés con asesoría de investigadores de prestigio la universitaria agregó que el próximo semestre 14 estudiantes de la licenciatura en arquitectura harán movilidad estudiantil nacional y tres más viajarán a la universidad de la costa en colombia en busca de la doble titulación por último ayala rodríguez invitó a los jóvenes universitarios a convocar en los distintos programas de estancias académicas pues nada más que participen y decirles que los programas de movilidad ahorita se encuentran abiertas cierran el 6 de septiembre y que no pierdan la oportunidad de participar en los programas somos competitivos en cualquier universidad nos ha ido muy bien la verdad entonces invitarlos a que participen en el programa que es una muy buena experiencia que además tenemos muchísimos apoyos y invitarlos a que se movilicen con imágenes de alfonso insunza para informativo guas mar tortega en más sobre la actividad estudiantil es precisamente de la unidad académica de ciencias de la nutrición y gastronomía donde sus alumnos presentan las propuestas de negocios con el propósito de formar jóvenes emprendedores con un enfoque creativo proactivo y productivo que planteen soluciones innovadoras que generen valor social y económico a su comunidad la unidad académica de ciencias de la nutrición y gastronomía de la universidad autónoma de sinaloa llevó a cabo su segunda expo emprende impulsa 2019 es una expo de emprendimiento en donde los chicos este así en equipos pueden desarrollar un producto que nosotros tenemos la ilusión que pueda potencialmente ser un área de oportunidad para ellos laboral y económica marcela de jesús vergara jiménez directora de la unidad académica manifestó que este proyecto esté enfocado a incentivar a los jóvenes estudiantes de los diferentes grados a que sean emprendedores con el objeto de que asuman la mentalidad de producir y compartir con los demás y a su vez tengan la capacidad de incubar un negocio y lo hagan realidad en un momento dado la académica investigadora de la UAS al hacer un recorrido por los diferentes stands indicó que hoy en día es muy importante formar jóvenes emprendedores la historia creo que es importante que los chicos lleven esa visión como una área de oportunidad laboral porque bueno porque a veces el mercado está un poquito ya rebasado y ellos necesitan empezar a generar nuevos espacios laborales para ellos y para personas que ellos puedan en su momento emplear entonces tienen que convertir en agentes de cambio como está totalmente reflejado en nuestra misión y visión institucional desde yocan la expo emprende impulsa 2019 que se realiza por dos días se presentan más de 70 propuestas de negocios en potencia esto de acuerdo a los lineamientos de la fao que tiene en sus 17 objetivos de desarrollo sostenible en donde al final algunos de esos objetivos se refieren a salud hambre cero pero otro de ellos se refiere como es el 8 que se refiere a lo que tiene que ver con el crecimiento económico y el desarrollo de espacios laborales entonces creo que al final nosotros como institución estamos en ese compromiso de formar jóvenes y de darles estas herramientas con imágenes de Yaritza Cepeda reportó para informativo guas concepción quintana así llegamos al final de esta emisión de su noticiero institucional informativo guas rtb mi nombre es belen molinares y a nombre de la dirección general de comunicación social de la mesa de redacción y del equipo de este su noticiero le agradecemos que nos haya acompañado le recordamos también que puede seguir toda la información de la universidad autónoma de sinaloa a través de nuestras redes sociales en facebook punto com diagonal guas oficial esperamos en la próxima emisión la dirección general de comunicación social de la universidad autónoma de sinaloa presentó informativo guas radio hasta la próxima a la próxima a la próxima a la próxima